Pasemos al otro lado. Esa fue la instrucción que Jesús les dio a sus discípulos. Algo ocurriría, algo Dios iba a enseñarles a estos hombres que estaban siendo preparados, capacitados por el Señor, por nuestro amado Señor Jesucristo. Pasemos al otro lado. Y como vimos en las Sagradas Escrituras, ahí en el capítulo 4 de Marcos, ese trayecto en algún momento se ve amenazado por esa tormenta que se levantan. En esa barca hay hombres experimentados en lo que es la pesca, esa actividad que ellos conocían tan bien. Pero no nos olvidemos que esa barca, que es azotada por esa tormenta, también llevaba a nuestro Señor Jesucristo. Ellos quedaron atemorizados una vez que Jesús calmó esa tormenta. Que por un momento ellos sintieron que sus vidas estaban ahí al borde, al límite. Ellos creían que perecerían, pero Jesús estaba en esa barca. Jesús estaba al control. Ahora, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y en el primer versículo del capítulo 5 de Marcos, encontramos esta frase. Vinieron al otro lado del mar, tal cual como Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Vinieron al otro lado del mar. Ahora entonces, se abre la expectativa de saber qué ocurrirá ahí, al otro lado del mar. Sigue diciendo la escritura, estoy leyendo de Marcos capítulo 5, dice, a la región de los cabarenos. Ponga atención, dice la Biblia, y cuando salió él de la barca, está haciendo referencia a Jesucristo. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Mire cómo comienza a desarrollarse esta escena bíblica. Jesús y sus discípulos llegan al otro lado. Jesús les dijo, pasemos. Iban a pasar y pasaron. Recuerden que la escritura dice, vinieron al otro lado del mar. Ahí estaban. Aunque por un momento se vio amenazado ese trayecto, la llegada al otro lado. Pero Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Y ellos llegaron al otro lado. Jesús estaba ahí. Ahora, cuando Jesús desciende de la barca, sale de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Sabe, es un hombre que probablemente es conocido en esa zona. Es identificado. No sabemos el nombre, ni algún apelativo. Lo que sí sabemos que la posesión demoníaca que tiene este hombre, sabe, lo hace hacer cosas que son espeluznantes. Y seguramente hacía o era un problema para la gente de ese lugar. Dice la Biblia, en el versículo 3, siempre de Marcos 5, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. No se olvide que en el versículo 2, dice que este hombre, habla de un espíritu inmundo. Mantenga eso porque más adelante vamos a tener una mayor luz respecto a la situación de este varón. Un hombre que está padeciendo por esta posesión de los demonios, o del demonio, como habla la escritura. Un espíritu inmundo. Fíjese que este hombre vive en los sepulcros. Y es ahí donde, precisamente, de donde sale cuando Jesús llega a ese lugar. Sale del sepulcro. Y me llama a mí la atención. Que dice la Biblia, Y cuando salía él de la barca hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro. Eso dice la escritura. Que este hombre que estaba padeciendo, que a lo mejor era identificado como el loco. Quizás para la ciencia, en este tiempo, sería el esquizofrénico. Este hombre va al encuentro de Jesús. Y sale de los sepulcros. Probablemente, este hombre estaba desnudo. Eso lo vamos a ver por los versículos que aparecen más adelante. Pero él va al encuentro de Jesús. Un hombre, sin duda, identificado. Imagínese, en la ciudad, una persona con esas características. Una persona que vive, que habita, que duerme en los sepulcros. No es normal, no es común eso. Entonces, eso creo que nos ayuda a entender que la Biblia está hablando de una persona conocida en esta región de los gadarenos. La Biblia señala que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Mire, es tremendo esto. O sea, esta persona ya vivía bajo esta influencia, bajo esta posesión demoníaca. Y ya la gente, poco era lo que podía hacer. Porque ni siquiera atado lo podían mantener. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Sabe, que esto nos enseña, nos demuestra, la realidad que existe en el mundo espiritual. ¿Cómo es que los espíritus malignos necesitan de un cuerpo para poder obrar? En este caso, tomaron posesión de esta persona. Esta persona no estaba en su cabal. Y la gente no lo podía controlar. Los dice la Escritura. Tenía una fuerza que rompía las cadenas, que desmenuzaba los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Recordemos que Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y que cuando van en este trayecto al otro lado, se levanta una tempestad que azota esa barca. No dice la Biblia que esa tormenta, que esas olas, que ese viento arremetiera contra las otras barcas. Porque no iba solamente esa barca. Dice que con él iban otras barcas. Pero es la barca en la que va Jesucristo, nuestro Señor, la que se ve enfrentando ese problema. Y fíjense que cuando llegan al otro lado, hay un hombre que está sufriendo. Yo lo quiero presentar así. Un hombre que está sufriendo por la posesión demoníaca. Un hombre que vamos a ver la magnitud de esta posesión en un diálogo que sostiene Jesús con esos espíritus malignos. Se levanta una tormenta. Algo iba a ocurrir más adelante. Eso debería abrirnos la expectativa de que si Jesús dijo pasemos al otro lado. Y en medio del camino o en una parte del trayecto se levanta esa tempestad. Quiere decir, quiere decir que algo va a ocurrir entonces. Algo grande va a ocurrir. Versículo 6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira esta expresión. Ya sabíamos, porque la Biblia lo dice. Y cuando salió él de la barca, en el versículo 2, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y dice el versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estos versículos son claves para comprender mejor lo que el Señor quiere que aprendamos de este pasaje. Si había alguien que podía ayudar a ese hombre, si había alguien que podía liberar, cambiarle la realidad a este varón, insisto, identificado seguramente en ese lugar, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Jesucristo ya había llegado a ese lugar. Jesucristo estaba ahí. Algo iba a pasar en la escena. No importa lo que había ocurrido en el trayecto. Jesús calmó esa tormenta. Dice la Biblia. Hubo gran bonanza. Llegaron al otro lado y ahora estaban ahí al otro lado. Seguramente con una de las personas más identificadas de ese lugar donde Jesús llegó, acompañado con sus discípulos. Y no sabemos cuántas otras personas iban también en las otras barcas. Y ahora, mire, este hombre, identificado, insisto, porque no es común, no es normal que una persona viva en los sepulcros. No es normal que nadie pueda dominar a una persona que rompa las cadenas. Se traspasaron la voz unos a otros en la ciudad. Este hombre era un hombre identificado en ese lugar de los gadarenos. Corre hacia Jesús. Es que nadie que corra hacia Jesús, su vida va a seguir siendo la misma. Más allá de lo que estemos enfrentando, más allá de la crisis, del problema que nos toque vivir, nadie que corra hacia Jesús, su vida seguirá siendo igual. Por eso, ¿sabe?, a mí me enamora Jesucristo. Porque Jesucristo ve más allá de lo que ven los ojos humanos, los ojos naturales. Jesucristo ve más allá de lo que ven los ojos humanos, los ojos naturales. Y la mujer, porque aquí está esta persona que seguramente era un problema para la sociedad. Aquí está esta persona incontrolable. Porque ya lo habían intentado hacer de una u otra forma incontrolable para los ciudadanos de Gadara. Corre a Jesús. Y donde Jesús llega, las cosas cambian. Donde Jesús está, hay un cambio en la atmósfera. Ya sea que Jesús esté en la barca, esa barca llegará donde debe llegar. O ya sea que Jesús esté ahí, en ese lugar, en esa situación, en ese problema que vivían los gadarenos. ¿Sabe?, Jesús marcará la diferencia. Siempre, siempre, siempre. Porque Jesús es el Señor. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Aquí podríamos sacar, a lo mejor, diversas conclusiones o hipótesis. La cosa es, es que este hombre corre a Jesús. Y yo pregunto en esta hora, ¿quién que corra a Jesús? Su vida seguirá siendo la misma. ¿Quién que vaya a Jesús, su vida seguirá siendo igual? Pero que vaya con un corazón humillado, que vaya esperando, esperando recibir ese socorro del Señor. La palabra del Señor seguirá su vida siendo la misma. Este hombre corre, corre a donde estaba Jesús. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Esta persona, que había sido un problema, y quiero graficarlo así para que comprendamos mejor. Porque si nadie lo podía dominar, era un problema para la sociedad. Ya la gente seguramente tenían que dejarlo ser. Era el espanto de las personas de ese lugar. Pero Jesús apareció en la escena. Jesús llegó a ese lugar. Jesús y quienes lo acompañaban llegaron al otro lado. Sigue diciendo la Biblia, versículo 7. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Aquí entendemos que quien está hablando no es el hombre. El que está hablando acá es el demonio. Es la posesión demoníaca en el hombre quienes están hablando. Dice el versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Mire, acá también comprendemos otra cosa. Que este espíritu inmundo que afligía la vida de este hombre, no salió inmediatamente. Mire, si lo dice el versículo 8, y nos deja claro eso. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y acá quisiera detenerme para examinar lo siguiente. La Biblia nos dijo, en los primeros versículos de este capítulo, habla de un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese que cuando Jesús le pregunta el nombre a este demonio, a esta posesión demoníaca que había en la vida de este hombre, la respuesta fue que su nombre era legión. Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Póngame atención, una legión corresponde a infantes, soldados del ejército romano, y esta legión podía estar compuesta por seis mil o más soldados. A ver, fíjese que entonces entendemos que esta posesión demoníaca eran varios demonios. Seis mil o más eran los soldados que integraban una legión. Ahora, comprendemos mejor este hombre que vivía en los sepulcros, que habitaba de día y de noche, andaba en los sepulcros, andaba también por los montes gritando, rompían las cadenas. Mire, mire, que es lo que está actuando en el interior de este hombre. Ahora, llegó un día precioso para este varón. Llegó el día de una bendición incalculable, un día de liberación. Porque vuelvo a decir, y quiero subrayarlo, quiero decirlo, quiero que nos quede claro, que donde llega Jesucristo, hay cambio, hay transformación. Gloria a Dios. Versículo 10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios. Mire, aquí está en plural. Comenzó la Biblia presentándolo en singular. Ahora en plural, porque sabemos que es una legión. Seis mil o más demonios en la vida de este varón. Mire, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Demonios territoriales. ¿Qué le parece? Para comprender mejor. Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Aquí está la autoridad de Jesús. Que esos demonios no podían hacer nada que escapara a la voluntad de Jesús. A la soberanía de Jesús. Ellos se sujetarían al poder, a la autoridad de Jesús. Fíjese que Jesús en su ministerio expulsó varias veces demonios. Los expulsó, los reprendió. Ahí tenemos otra enseñanza más. Porque a veces se pregunta si se debe o no atar demonios. Pregunto yo, ¿alguna vez Jesús en su ministerio los ató? Estos demonios que afectaban la vida de este hombre, que parecía un loco. Anormal. A lo mejor, como decíamos hace unos instantes para la ciencia, un esquizofrénico. No lo sabemos. No es normal lo que él vivía, como él vivía. Pero esto no se entendía de forma natural. Esto tenía una explicación espiritual. Había algo que estaba operando en la vida de este hombre. Que lo había separado de su familia. Que lo había separado de sus amigos. Estos demonios incluso lo hacían autoflagelarse, herirse con piedras. Y vuelvo a decir. Que acá también hay una enseñanza grande. Que es el hecho de entender. Que esos ojos maravillosos de Jesús. Ven más allá. De lo que ven los ojos naturales del ser humano, del hombre, de la mujer. Porque mientras los ojos naturales del ser humano. Veían un hombre problema. Una incomodidad. Un estorbo. Quizás. No lo sé. Los ojos de Jesús. Lograron ver. Que en la vida de ese varón. Había un hombre que había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Había un ser humano que en las manos de Jesús podría transformarse. En un hombre de bien. En un evangelista. En un hombre que llevara buenas noticias. Jesús estaba mirando más allá de lo que ven los ojos del ser humano común. Llegó el momento de la liberación de este hombre. Llegó el momento que marcaría la vida de este hombre en un antes y un después. Porque este hombre, aunque el demonio había tenido posesión de él. Jesucristo expulsó a esos demonios. Y este hombre en este encuentro maravilloso con Jesucristo. Marcaría su vida en un antes y un después. Qué lindo, hermano, hermana. Lo que el Señor hace en la vida de la persona que se dispone en sus manos. En las vidas del que permite al Señor obrar ahí en su corazón. Del que se humilla delante del Señor. Como que tuviera presente viva la imagen de este hombre corriendo a los pies del Señor. El único que lo podía ayudar. El único que podía cambiar su vida. El único que podía transformar la realidad de un hombre. Problema para la sociedad era Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. El que también ha cambiado nuestras vidas. Dice la Biblia y luego Jesús les dio permiso. A estos demonios que querían meterse a los cerdos. Dice y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos. Mire, otra cosa para aprender de esta enseñanza bíblica, por cierto. Sabe, es que los demonios pueden usar la vida de una persona. Pero también se pueden introducir en algún animal. Esto es lo que la Biblia dice. Salen, salen del cuerpo de este varón. Y se meten ahora en los cerdos. Un ato de cerdos. Aproximadamente dos mil. Se precipitan estos cerdos en el despeñadero. Y se ahogan. Y este hombre queda libre. Lo que sigue relatando la escritura no es menos interesante para nosotros. Porque dice. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Comenzó inmediatamente el boca a boca. Comenzó a circular la noticia en tiempos distintos a los de hoy. La gente no tenía las redes sociales. No tenía estas formas instantáneas de comunicarse. De propagar noticias, informaciones y otras cosas. Lo hacían con él boca a boca. Comenzó seguramente, rápidamente a propagarse lo que había ocurrido en ese lugar. Y fíjese que ocurre algo. Que a mí me parece insólito, a la vez también triste. Porque es de las pocas veces que a Jesús le piden que se vaya de un lugar. Seguramente estos hombres, la gente, los pobladores de esta ciudad gentil, no supieron darle lectura a lo que estaba ocurriendo. Ellos vieron que se había producido una pérdida en cuanto a los animales que se habían precipitado ahí al mar. No vieron y no apreciaron, no distinguieron, no valoraron de que había un hombre que su vida había sido cambiada. Un hombre que estaba con una posesión demoníaca y ahora en este encuentro con Jesucristo había conseguido la libertad. No apreciaron esos ellos, sino que vieron que la pérdida material era importante y para ellos eso tenía más valor. Lo material que ver una vida transformada, que ver una vida cambiada. Sabes, dice la Biblia en el versículo 15 de Marcos 5, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora ya está hablando en pasado. Había tenido la legión, sabe cómo lo ven a este varón, lo ven sentado y vestido. Y eso no es todo, miren qué precioso relato bíblico y en su juicio cabal. Qué hermoso hermano, lo que el Señor hace en la vida del ser humano. Una transformación, un cambio, que nadie puede hacer. Viene la gente seguramente a ver qué tanto lo que conversan, lo que dicen, vienen a ver a este hombre. Y ahí lo encuentran, distinto a como lo habían visto antes. Muy diferente a como ellos tenían las últimas imágenes seguramente en su memoria. De un hombre que parecía un animal, de un hombre que era incontrolable, de un hombre que parecía un loco. Ahora cuando llegan, ven a este hombre y dice la Biblia, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido. Y en su juicio cabal. Escuche lo que dice la Escritura. Y tuvieron miedo. Lo dice la Escritura, que ellos hayan alabado a Dios, dice la Biblia, que tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Se da cuenta? Esta es la Escritura. Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ese lugar. No le dijeron, alabado sea el Señor. Lo que nadie de nosotros pudo hacer. Darle libertad a este hombre. Lo que tú hiciste, gloria a Dios, no fue, hermano, no fue como aquellos peregrinos o como aquellos hombres que iban en el camino a Emaús, que le rogaron que se quedase con ellos. No, no, no. Aquí le piden a Jesús que se vaya de sus contornos. Pero, ¿sabes? Jesús ya había llegado a ese lugar. Jesús había hecho un trabajo tremendo en la vida de este hombre. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18 Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Claro, este hombre sabía lo que significa ese antes y después del encuentro con el Señor. Y yo quiero decirles que me siento plenamente identificado con la vida de este varón. Si yo hubiese querido en ese momento exactamente lo mismo. Permíteme ir contigo. Quiero seguir contigo. No quiero alejarme de ti. ¿Sabe? La Biblia dice no se lo permitió. Que Jesús no le permitió. A este varón seguir con él. Quizás Dios en más de alguna ocasión con algo que nosotros pidamos nos va a decir que no. Pero siempre que Dios nos diga que no en algo que estemos pidiendo es porque él tiene algo mejor. Fíjese versículo 19 Mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En ese momento este hombre no pudo ir con Jesús pero tenía una responsabilidad grande. Jesús se iba de ese lugar a petición de los vecinos a petición de los pobladores que se fuera de sus contornos pero la obra no terminaría ahí porque ahora este varón que su vida había sido ya marcada en un antes y un después que su vida que su testimonio ya era una realidad en él él comenzaría a anunciar lo que Jesús hizo en este encuentro maravilloso anda a los tuyos anda a los tuyos mire que precioso que grande vete a tu casa primero a la casa vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti este varón no tuvo necesidad de una mayor capacitación este varón no tuvo necesidad de instituto bíblico ni cosa parecida este varón su vida este varón este acontecimiento era su predicación ahora tenía esta comisión esta orden este mandato de Jesucristo anda a tu casa anda a los tuyos cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y sabe qué pasó versículo 20 y se fue obedeció y mire sigue diciendo la Biblia y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban qué tremendo hermano hermano amigo que me estás escuchando qué grande lo que el Señor hace en la vida de esa persona que corre hacia él que va hacia él que busca en él el socorro el auxilio no volverá nunca a ser esa vida exactamente igual este hombre se fue lo dice la Biblia versículo 20 y se fue y comenzó a publicar en Decapolis Decapolis no es una ciudad son 10 ciudades que están en una región Jesús no pudo ir él físicamente a ese lugar porque la gente le pidió que se fuera una vez que vio lo que había ocurrido no entendieron nada en otras palabras no entendieron lo de Dios ellos vieron si este hombre sigue acá no sabemos qué más puede ocurrir qué daño más entre comillas porque ellos vieron como un daño la pérdida de esos cerdos le dicen que por favor se vaya pero aquí se queda este varón que poseía un tremendo testimonio en su vida ahora porque había un antes y un después estuvo con Jesús y no fue a predicar solamente a un lugar 10 ciudades de una región escucharon de los labios de un hombre que otros también conocían el antes de él que lo habían visto que lo habían visto que andaba como un loco que lo habían visto que era una persona incontrolable ahora lo veían bien ahora lo veían distinto ahora lo veían con ropa ahora lo veían hablando cuerdo porque se había encontrado con Jesucristo y mire como dice la escritura permítame subrayar la última parte del versículo 20 dice y todos se maravillaban gloria a Dios gloria a Dios se da cuenta como el Señor Jesucristo hace las cosas simples anda y da testimonio a los de tu casa a los tuyos diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y como ha tenido misericordia de ti puedes hoy hacer eso puedes hoy anunciar lo que el Señor ha hecho contigo puedes hoy darle prioridad a lo que el Señor Jesucristo le dio prioridad Jesucristo no le dijo ándate a tu casa búscate un trabajo y regulariza tu vida no anda 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 y da testimonio dile a los de tu casa dile a tus amigos dile a los cercanos dile a todos en otras palabras cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y como ha tenido misericordia de ti seguramente habían algunos que conocían el antes de este varón otros a lo mejor ni lo reconocían ahora que Jesucristo lo había liberado pero este hombre se transformó en un predicador por eso quiero decir e insistir que los ojos santos que los ojos divinos de mi Señor Jesucristo vieron que este hombre que había sido quizás la amenaza para la gente de Gadara este hombre se podía transformar en un predicador yo no sé lo que tú estás atravesando hoy y no sé qué fama te has ganado lo único que sé que en la presencia de Jesucristo las cosas son transformadas las cosas son cambiadas a lo mejor tú dices mi vida no tiene sentido para qué seguir viviendo si mi vida es aquí es allá ya no le sirvo a nadie tu vida es valiosa en las manos del Señor así como la vida de este hombre que Jesús transformó su realidad qué maravilloso qué lindo lo que Dios hace cuántos testimonios más hoy día a través de la historia y en estos tiempos de personas que han sido cambiadas y transformadas por el Señor oremos al Señor Padre gracias por tu palabra gracias Señor por lo que hace gracias Señor porque tú obras más allá de lo que puede el hombre la mujer y tú miras más allá de lo que ven los ojos naturales Padre en el nombre de mi amado Señor Jesucristo el mismo que liberó a este varón quisiera orar Señor por la vida de cada una de las personas que estén escuchando donde quiera Señor que lo estén haciendo donde quiera que esté llegando este mensaje Padre amado gracias Señor por hablarnos quisiera pedirte Señor que aquellos los cuales tú has hecho una obra ya en nuestras vidas no nos atemoricemos no nos callemos no nos frenemos Señor en ir y dar testimonio cuán grandes cosas ha hecho tú Señor con nosotros y también quisiera orar por aquellas personas Señor que necesitan hoy ese encuentro contigo glorioso Espíritu Santo toca la vida te lo pido por favor llena Señor cada vacío Padre y te pido Señor que en este día hayan más encuentros de estos maravillosos contigo que marcan las vidas en un antes y en un después en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén 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 Amén